Nos venimos hasta el corazón de la ciudad de Los Ángeles, en donde hace algún tiempo Arcángel protagonizó una pelea con otro reggaetonero. Platicamos con él y nos dijo qué fue lo que armó todo este lío. En estas imágenes se puede ver el zafarrancho que se armó en un hotel de Los Ángeles, en donde Coscuyuela aseguró tener más dinero y talento que Arcángel. Vean cómo empieza el manoteo y la guerra de palabras entre estos dos. Arcángel, como dice el dicho, es chiquito pero picoso. Pues mira, pues cosas que pasan, pero hechos lamentables, los cuales si fueran por mí nunca hubiesen sucedido. A lo mejor no me comporté de la mejor manera en aquel tiempo, pero mira, lo pasado pasado y gracias a papá Dios por brindarme la oportunidad de nuevamente estar aquí representando lo que es Puerto Rico en la música urbana. Un beso y un abrazo muy especial de parte de La Maravilla. Deseándonos lo mejor, nosotros continuamos con más En Vivo con El Baker, reportando Mario Perea. ¡Gracias! 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 Gracias.